Luego de que ya fuera aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado por la Cámara Baja, senadores de Cochabamba esperan que la próxima semana pueda ser aprobada para nuevamente ser remitida al Ejecutivo. Luego que la madrugada de este sábado el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara en su estación en grande y detalle el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado, gestión 2024, la norma fue remitida al Senado Nacional para su revisión y sanción del presupuesto para la siguiente gestión. Mediante la comisión correspondiente harán el análisis técnico y jurídico para que se pueda enviar ya al Pleno y que se pueda tratar en la Cámara de Senadores. De acuerdo a las observaciones que tuvieran en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores de la misma forma como es la Cámara Revisora va seguramente en la parte técnica y jurídica se va a hacer esa revisión minuciosa en base de aquello si contempla viable y además de eso es para el bien común sin artículos de contrabando, pues vamos a ver esa situación y que pueda ser viable inmediatamente. Pero en el caso de que existiera, como en la modificación que se ha tenido del Presupuesto General del Estado en la modificación del 2023, vamos a tener mucho cuidado en qué artículos vamos a aprobar. Entonces puede existir posiblemente algunas observaciones, pero no tenemos la documentación en este momento. seguramente esta semana que viene vamos a hacer el tratamiento correspondiente.